¿Qué es la música popular? Nuestro querido Facundo Jiménez, que comienza a interpretar múltiples instrumentos desde muy temprana edad y a los 10 años empieza a recorrer distintos escenarios de Buenos Aires. En el 2015 lanza su primer trabajo discográfico Tierra Soy, mostrando su faceta de cantautor, participando de grandes shows, festivales y peñas por toda la Argentina. Facundo Jiménez está aquí con nosotros. ¿Cómo estás Facundo? Un gusto poder saludarte. Aquí Fernando Coria. Me gustaría que nos digas de qué parte de la provincia de Buenos Aires, de dónde sos, dónde naciste y cómo comenzó esta inquietud a través de lo nuestro. Hola Fernando. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la comunicación. Soy oriundo de la ciudad de Long Jams, provincia de Buenos Aires. Bueno, actualmente residuo ahí también. Y comencé con la música desde muy temprana edad, más o menos a partir de los 7, 8 años. Siempre digo que cuando la mano izquierda me llegó más o menos a las primeras posiciones de la viola ya andaba tocando. Mi viejo siempre tuvo guitarra. Bueno, él se dedicó a la música también, más desde el lado de la docencia quizás, pero por ahí viene un poco la mano. Muy bien Facundo, te pregunto, ¿crees que la música folclórica de nuestro país tiene la difusión que realmente merece? Y si pudieras cambiar algo de la industria de la música, ¿qué harías, qué cambiarías? Bueno, creo que tiene la difusión que le damos como sociedad también, ¿no? Creo que la gente es libre de escuchar y decidir qué escuchar en el interior, creo que se escucha mucho más en el interior de Buenos Aires, hablando de esta provincia. Pero bueno, en todo el país creo que se escucha muchísimo el folclore y tuvo una época en la que quizás más de los 90, en la que se escuchaban más otras cosas y bueno, quizás estaba medio visto como medio que se escuchaba folclore, era cosa de gente grande. Pero creo que hay una camada de folclore muy linda actualmente y bueno, feliz de eso. Facundo, ¿cómo es tu relación con otros artistas del género? Sabemos que sos una persona muy comprometida en la búsqueda permanente a la hora de encarar tus proyectos. Con respecto a otros artistas, tuve la suerte de que a quienes admiro y admiré siempre, o esos artistas que ponía bien fuerte de chico, me hayan tenido en cuenta en algún momento para trabajar, como el caso de Emi Carabajal, que bueno, tuve la suerte de salir de gira como músico de él un tiempo. Bueno, después con Roxana Carabajal también como invitado en varias oportunidades. Bueno, Peteco Carabajal mismo también, quizás en otro formato, tocando para una banda de Chamele, nos invitó a participar en un disco de él en el baile, un discazo de Peteco. El Chango Espaciú, Teresa, he tenido la posibilidad de conocer y compartir con mis referentes. Así que creo que en ese sentido me siento un poco privilegiado de haber tenido esa oportunidad.